Aprovechando su vuelta a España, José Manuel Calderón en un acto de uno de sus patrocinadores comentó su situación como agente libre. Sí, a ver, es un poco raro, ¿no? Es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, en resumen la temporada ha sido buena. Personalmente estoy muy contento de cómo ha salido, ¿no? Porque pensábamos que iba a ser una temporada complicada. Y ya te digo, ahora pues a esperar a julio, que es cuando se abre el mercado de agentes libres, que quiere decir que por fin puedo decidir mi futuro. Y que, bueno, pues hay 30 equipos y los 30 pueden hacerme oferta. No creo que los 30 me hagan oferta, pero no estaría mal. Bueno, más opciones para elegir, pero bueno, eso es un poco la diferencia con otros años, ¿no? Que depende un poco de mí. Económicamente no va a ser lo principal, ¿no? Yo creo que vamos a tener muchas cosas que tener en cuenta. Es verdad que en los últimos años, desde que son los últimos tres, pues el no estar en los play-offs es algo importante, ¿no? Y es algo a lo que me apetece volver, es lo que me apetece volver a sentir esa sensación, ¿no? De tener las posibilidades de ganar el título. Y, bueno, va a haber muchas cosas, ¿no? El rol en el equipo, a qué equipo voy, con qué compañeros, la ciudad... Bueno, yo creo que hay que tener muchas cosas en cuenta. No va a ser, por supuesto, que no va a ser solo económicamente. Tengo algo primero que es muy importante, que es el tema que estamos hablando, ¿no? Que empieza a partir de julio. Lo lógico es que cuando empecemos en agosto con la selección todo esté solucionado, pero bueno, me quedo un poco lejos. Pero lo lógico es que todo esté bien, esté todo cerrado y en agosto podamos estar concentrados en esto, ¿no? Que sería el Eurobasket.